Horóscopo de Virgo para hoy, 21 de julio. Virgo podría lograr excelentes resultados en todo lo que se proponga en el trabajo. Deberá adoptar una actitud determinante si quiere mantener su prestigio laboral para aspirar a grandes terrenos profesionales. Los planes de futuro personal serán culminantes cuando los nacidos bajo este signo del Zodíaco tomen las riendas de su vida y deje a un lado lo que opinen los demás. La oscilación de los astros que influirán en el amor será el momento idóneo para que Virgo deje a un lado el miedo al compromiso antes de que causen desavenencias y desconfianza en su relación. Si estás soltero, Virgo despertará el interés de alguien cercano quien no disimulará la atracción que siente por sus encantos. Hoy Virgo se levantará con mucha energía que fortalecerá la salud de Virgo que podría liberar haciendo deporte al aire libre, pero deberá tomar precauciones con los rayos UV. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.